¿Qué? ¿Cómo no interramos a Bárbara? ¿Cómo no interramos a Bárbara? No, no Martín, te pica Gonzalo Sí, mirá Que el control de la gente Ay, todo está mal ¡Ay! ¡Mierda de tu madre, nada de mierda! No es la silla, no es por el lado ¿Por qué? No es por el lado de la silla Martín, ¿no le dijiste que está Pasando una a la uva, eh? De caralle ¿Por qué le prestaste el auto? ¿Eh? ¿Puedo dar mi auto? ¿Puedes ganar algo? 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 Pues era el Facebook esa Decirle la perra puta de un amigo de Kunko Decirle Después sale Antes elección Se dejaba hacer una violeta por un chino Ese fonio la cola... La mamboa, ¿sabes? No tienes que sacar a la cola. Ya van a detrás de tu auto, pero dejálo, no te preocupes. ¿Está? Igual en el auto de Martín. ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del auto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! El pelo sucio, muy bien. No me voy a salir. Hacen dos días que...